Hola Bonis, recuerda que la moda inspira, provoca, lidera y cautiva. A menudo recurrimos a ella cuando elegimos su looks de estilo casual y sport. La relacionamos con estilismos más relajados, urbanos o desenfadados. Las camisetas son las reinas del fondo de nuestro armario. Y ahí están para recurrir a ellas y te salven en cualquier ocasión. Street, playa, deporte, auténticas. Esta temporada las camisetas se reinventan con un lenguaje propio, retomando su verdadera identidad a través de mensajes sociales, icónicas estampaciones, guiños de humor y toques rebeldes. Street, playa, deporte, auténticas. Otro tema que quiero compartirles es sobre ten confianza en ti misma. La confianza en ti misma es esencial e influye directamente sobre tu estado de ánimo. Vivir es una tarea sumamente compleja, que afrontarás de una mejor manera si confías en la protagonista de tu vida, que eres tú misma. Recuerda lo que decía Samuel Johnson, la confianza en sí mismo es requisito para las grandes conquistas. Debes creer en ti, en tu potencial, en tus talentos y capacidades. Sácale partido a todo aquello en lo que sabes que eres bueno. Explota tu potencial al máximo. Tú no eres cualquier cosa. Eres una persona que nació para brillar, para triunfar, para alcanzar el éxito. Pero de nada sirve que lo creamos los demás y que todo es de ti mismo. Tienes que ser capaz de entender lo especial que eres y que no puedes desperdiciar todo lo bueno que llevas dentro. Y lo que tienes para compartir con el resto del mundo. Mi último y no menos importante secreto. Sé tú mismo. Tienes que sentirte cómodo con tu estilo personal. Esto hará que refleje seguridad y confianza. Al final del día, el mundo verá lo que tú proyectes. Te verás bella siempre y cuando te sientas bella. Y para sentirte bella, debes hacer lo que te gusta y te haga sentir bien. Lo más hermoso que puedes vestir es la confianza en ti misma. Los quiero muchísimo, Bonis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!